¿Cuántas veces te di que mi amor, que el amor no es un cuerpo? Y que el fuego encendido un día se podría apagar Tus mentiras y falsas promesas cayeron por completo Y el volcán de tu risa no se tuvo frenar Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y los árboles vivos murieron por siempre, el amor se acabó Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y la rosa del prado que había con mi adiós también marchitó Se acabó el amor, se acabó y por siempre yo te amaré Me decías y yo te besaba pero todo por ti ya acabó Sonido pudre Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y los árboles vivos murieron por siempre, el amor se acabó Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y la rosa del prado que había con mi adiós también marchitó Se acabó el amor, se acabó y por siempre yo te amaré Me decías y yo te besaba pero todo por ti ya acabó Sonido pudre Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y los árboles vivos murieron por siempre, el amor se acabó Se acabó el amor, se acabó y el ruido de mi vida secó Y la rosa del prado que había con mi adiós también marchitó Se acabó el amor, se acabó y por siempre yo te amaré Me decías y yo te besaba pero todo por ti ya acabó Y la rosa del prado que había con mi adiós también marchitó Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para pensar mi vida, la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios como garras Que me abran en la playa de la farra y del dolor Y siento tus cadenas arrastrar en mis noches calladas Que sean plenilunadas, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Música Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi celda querida que está triste y está fría Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Sonido Como quisiera volver a encontrarte Como quisiera volver a decirte Que como antes te amo todavía Y con todo mi esfuerzo quisiera olvidarte Estoy seguro que ya me olvidaste Pero no entiendo como lo lograste Y hay un lugar donde eso se enseña Que con mucho gusto yo quiero aprender Te felicito porque eres feliz Te felicito porque me olvidaste Lo felicito porque supero Aquel amor que yo antes de Te felicito porque eres feliz Te felicito porque me olvidaste Lo felicito porque te hice olvidar Esos momentos que te hice pasar Como quisiera volver a encontrarte Como quisiera volver a decirte Como quisiera volver a decirte Y con todo mi esfuerzo Y con todo mi esfuerzo quisiera olvidarte Y con todo mi esfuerzo quisiera olvidarte Estoy seguro que ya me olvidaste Lo felicito porque te hice olvidar Lo felicito porque te hice olvidar Aquel amor que yo antes de Te felicito porque eres feliz Te felicito porque me olvidaste Lo felicito porque te hice olvidar Esos momentos que te hice pasar Lo felicito porque te hice olvidar Y con todo mi esfuerzo Te felicito porque eres feliz, te felicito porque me olvidaste Lo felicito pues te hizo olvidar esos momentos que te hice pasar Te felicito porque eres feliz, te felicito porque me olvidaste Lo felicito pues te hizo vibrar cuando tu lecho en tu amor se adueñó